Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Jenny Sinisterra Torres es toda una campeona. Sus títulos así lo confirman. Es campeona mundial en arranque, campeona panamericana y actualmente número 10 en el campeonato de Anaheim en Estados Unidos en la categoría mayores. Triunfos que ha obtenido con disciplina y convicción. La verdad es que este año he tenido muchas competencias, ya como Anaheim era la última competencia estaba muy cansada. Entonces una semana antes había competido en Juegos Bolivarianos y después viajamos a Anaheim, entonces la recuperación fue muy corta y por eso no se obtuvo el lugar que queríamos. La verdad estaba ahí rodeada de las campeonas olímpicas, campeonas mundiales, entonces los nervios eran mayores. La sangre de campeona la lleva en las venas, es prima de la medallista olímpica Lady Solís, a quien admira y ve como un referente para seguir luchando. Esta práctica me ha dejado mucha responsabilidad, ya que esto es de constancia y pues es lo que más, digo que siempre me ha dejado pues. A mis compañeros y a los niños que están practicando les digo que sigan, que más adelante del camino se les va a dar las cosas. Y aunque actualmente la tulueña compite por Bogotá, tiene claro que los títulos que proyecta obtener durante el 2018 serán en representación de todo un país, Colombia.